Esta mañana me levanté pensando en lo que puse y no fue Pero al final de la historia ya me di cuenta que No perdiste más que yo, Sandy es guay, el bandoneo romántico Te cuento que Se abrió una ventana interior de aquella historia de amor Del pasado Lástima de mi corazón, ya no te pido perdón, tú te he olvidado Me enamoré como un niño de tus besos prohibidos Besos prohibidos Nuestro amor fue un pecado, tengo a Dios de testigo Tengo a Dios de testigo Y que me perdone pero Ya no queda nada entre tú y yo Olvida ya ese amor que se rompió Aléjate de mí, la historia llegó al fin No quiero saber más de ti Ya no queda nada entre tú y yo Olvida ya ese amor que se rompió Ya tengo un nuevo amor que me hace feliz No quiero saber más de ti Sandy es guay ¿Cómo te vas con mi amigo? Mi vida te cuento A mí me va de maravilla con tu amiga En el mismo lugar y con la misma gente Ya tú no pasas por mi mente Cuando se va el amor ya no existe confianza Tú me traicionaste, pero yo parejo la balanza Recuerda que aquí todo se paga en mi corazón Ya no queda nada entre tú y yo Olvida ya ese amor que se rompió Aléjate de mí, la historia llegó al fin No quiero saber más de ti Ya no queda nada entre tú y yo Olvida ya ese amor que se rompió Ya tengo un nuevo amor que me hace feliz No quiero saber más de ti En una noche de cosas Tú te volviste loca Y te fuiste con mi mejor amigo Pero no siendo mi vida Ay, ¿quién me lo diría? Esa noche me acosté con tu amiga Ya no queda nada entre tú y yo Olvida ya ese amor que se rompió Aléjate de mí, la historia llegó al fin No quiero saber más de ti Ya no queda nada entre tú y yo Olvida ya ese amor que se rompió Ya tengo un nuevo amor que me hace feliz No quiero saber más de ti Ya nuestro amor se acabó De ese amor no queda nada Por favor, vuela muy lejos Busca tu felicidad Ya nuestro amor se acabó De ese amor no queda nada Por favor, vuela muy lejos Busca tu felicidad Dice mi corazón que no quiero saber nada de ti Nada de nada Por favor, vuela muy lejos Busca tu felicidad Para la mujer en el mundo entero El bandolero romántico Sandy es guay Por favor, vuela muy lejos Busca tu felicidad Haciendo música a tres niveles Sandy es guay En combinación con Farándula Records Esto es una historia Para que reflexionen Y no cometan los errores Que pueden destruir los amos bonitos Quédense mucho